Bueno, con nuestro trabajo aquí en el Yankee Stadium, estamos juntos al lado de Stanley Castro. Stanley, realmente, ¿cómo viene la rehabilitación de la lesión que sufrió? Va muy bien, va muy bien. Pienso ya que mañana empiezo a correr la base y son un par de días de base, son como dos días de base. Y creo que ya para esta semana que viene voy para la Liga Menor a jugar unos cuantos golpes. No hay duda de que hay cosas que coinciden. Es precisamente tu salida por la lesión. Y el descalabro sensivo de los Yankees de Nueva York. O sea, han hablado algo con relación a los jugadores, que tú eras el líder de ese equipo en ese momento, antes de la lesión, que estabas guiando todas las cosas con una gran temporada ofensiva. Y el equipo de los Yankees de Nueva York jugando una buena pelota, sin embargo, coinciden. En ese momento que tú sales, también viene el problema de los Yankees de Nueva York. ¿Cómo decirte? Eso es parte de la pelota. Así como empezamos jugando tan buena pelota, así empezaron la lesión al equipo y el equipo fue bajando. Pero ya gracias a Dios todos los muchachos están llegando, todos los que se habían lesionado están llegando. Especialmente yo, Bird, ya que ya estamos cerca, ya que para la otra semana ya puede ser que estaremos con el equipo jugando, apoyando. Tú sabes, yo pienso que esta es una buena serie que estamos aquí jugando con Boston. Y nada, por lo menos no estoy jugando, pero estaré ahí apoyando, dándole ánimo a mis compañeros para seguir hacia adelante. Este equipo también perdió a Hicks y precisamente el retorno al equipo. Y ayer con el cuadrangular que se puede decir que fue decisivo para el regreso de los Yankees de Nueva York, viniendo desde atrás y anotando cinco carreras en la octava atrás. O sea, tú entiendes que inmediatamente ustedes comiencen a integrarse de nuevo, tendrán la capacidad de volver a retomar ese ritmo ganador que tenían los Yankees de Nueva York. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí, así como tú lo dices, que estábamos jugando la pelota que estábamos jugando y era porque estábamos el equipo completo. Y más ahora que adquirimos mejores picheos, esos cambios, cogimos unos piches que son buenos, tú sabes, han hecho un buen trabajo, nos hemos estado bateando como el equipo, pero yo pienso ya, como dices, ya todos nos estamos reintegrando y yo pienso que todos juntos el equipo va a volver a ser el que era. A pesar de que estás fuera por la lesión, eres el rol del líder ahora mismo, este conjunto ha puesto en tal y que otro la cara de los Yankees de Nueva York. Entonces, ¿qué tú hablas con los jugadores precisamente para tratar de mantenerlos positivos hacia el juego? No, siempre hablamos, siempre hablamos, depende del piche que piche, depende de la situación. Yo siempre, ya que no estoy jugando, estoy haciendo algo, tratando de ayudar a los muchachos. Especialmente ayer les dije, vamos, cuando fuimos en el octavo, les dije, ni de ganar, si no ganamos aquí, no vamos a ganar, porque este tipo siempre lo meten, ya yo lo había conocido el piche, lo meten en situación así, siempre ha tenido problemas para mantener el juego donde está y así, gracias a Dios pasó de la mejor manera, siempre me mantengo ahí ayudando a los muchachos, especialmente cuando viene un piche en el bullpen, ya tarde en el juego, trato de decirle, ya que me he enfrentado a él, trato de decirle cómo me ha pichado a mí y así, trato de ayudarlo. A pesar de tu corta de edad, llegas a un equipo de los Yankees de Nueva York, se puede decir, uno de los equipos más emblemáticos en el deporte a nivel mundial. Entonces dicen, Stanley Castro es el líder de este conjunto, no solamente el líder ofensivo, sino el líder espiritual con tu corta de edad. O sea, ¿cómo asumes ese rol y puedes mantenerlo de que esos muchachos, quizás algunos más viejos que tú, se mantengan positivos? Sí, sí, tú sabes, eso es cosa de aprender, yo gracias a Dios lo aprendí con Alfonso Soriano, que ese fue él que desde que llegué me trató como me trató y nada, fui aprendiendo de él y así mismo como él lo hacía, como lo hizo conmigo, yo trato de hacerlo con este muchacho joven de que viene. El equipo de los Yankees de Nueva York siempre está en el Sport Live, siempre está mirando, cada partido es importante, tu venta a ganar obligatoriamente. ¿Tú ves este equipo realmente siendo contenedor hasta el final de la temporada? Sí, yo pienso que sí, tenemos todo lo fundamental, tenemos buen picheo, tenemos la ofensiva ha sido buena hasta el momento y va a seguir siendo buena, van a venir momentos buenos y malos, pero yo pienso que con el talento y la capacidad, y veterano y muchachos jóvenes que hay en este conjunto, yo pienso que tenemos muy buen equipo. ¿Eres uno de los jugadores más populares que hay en la República Dominicana? ¿Qué le dices esos fanáticos? No, un saludo para todos y nada, que nos sigan apoyando, ya estoy cerca de regresar y volver a jugar, y yo sé que mucha gente está esperando que vuelva y ya pronto volveré. ¿Está el castro, estuvo conectado a las Grandes Ligas?